Soy Walter Gastón Coyete, director técnico de la Juvenil Sub-15. La verdad que es algo hermoso, es algo hermoso lo que me está pasando con lo que es la primera etapa de esta nueva profesión mía, que es de técnico y más que nada acá en la selección. Es algo muy lindo, soñado, que creo que todo jugador y todo técnico quiere estar en la selección argentina. Entonces lo tomo con una responsabilidad aún mayor, porque sé lo que significa y me hicieron sentir de chico, cuando yo venía de jugador a la Juvenil, lo que significa ser jugador de selección. Entonces tengo como un sentido de pertenencia bien adentro, que trato de inculcárselo a los chicos. Es una etapa muy linda de ellos, más que nada de formativa, que uno tiene que hacer hincapié, en un poquito en la disciplina, en la organización, más allá de lo futbolístico, obviamente, que es muy importante. Tratamos de enfocarlo a los chicos en lo que es el respeto, la educación, todas esas cosas básicas que uno trata de inculcarle acá en la selección, lo que significa ser jugador de selección. Y bueno, un poquito más que nada hacer hincapié en eso, en la formación, más que nada como persona, que sean gente de bien, que sean personas de bien. Y bueno, obviamente que de al lado están los futbolísticos, lo que a todos nos gusta y lo que queremos lo mejor para la selección argentina, pero el enfoque tiene que ser en esta edad de los chicos más que nada formativo. La formación de esta selección fue desde marzo, que estamos realmente entrenando con los chicos, pero desde el año anterior, mirándolos competir en sus clubes y buscando información y hablando con los técnicos, los coordinadores. Un poquito de ellos también me ayudaron mucho en la orientación de los jugadores, a veces se hace difícil ir a todas las provincias, pero bueno, tratamos de, con la comunicación que hay ahora y todos los medios que uno tiene, poder llegar más fácil. Y bueno, obviamente después de tenerlos acá en cancha, ir explicándoles los que uno quiere como entrenador, de sistema de juego, de un montón de cosas más específicas. Y bueno, ahí uno va tomando decisiones y que es lo mejor para el equipo en cada puesto y bueno, en eso fue un poquito la base del armado de este equipo. Yo digo que la materia prima del fútbol argentino, gracias a Dios, todavía está y existe. Entonces, está en nosotros los técnicos, los formadores y toda la gente que está en juveniles, en hacerlo y en darle a los chicos la mayor cantidad de armas posible para que ellos la puedan desarrollar. No tengo duda que vamos un buen camino, que el fútbol argentino está trabajando muy bien, no solamente en la parte futbolística, sino en lo social. Hay muchos clubes que me ha tocado y lo he visto, que trabajan bien con psicólogos, con nutricionistas, con que los chicos estudien. La verdad que el fútbol argentino está en ese camino. Como es la primera experiencia, a lo que yo trato de inculcarle a los chicos que el talento que ellos tienen no lo pierdan y que no lo dejen de hacer nunca. De la incentiva o la iniciativa de ellos, que siempre lo vuelquen en la cancha, que es lo que los trajo acá. De lo que tiene el jugador argentino, de la picardía, de la viveza, de todo eso, yo digo que no hay que perderlo nunca y al jugador hay que darle la libertad para que lo exprese en la cancha. Y después, obviamente, a eso sumarle un orden táctico, una disciplina, una estrategia. Pero más que nada que se recuerde como un equipo que juegue bien al fútbol, que volvamos a lo que es el fútbol argentino, que no quiere decir que no está, pero reflotarlo, digamos. Estuve mirando mucho los rivales. Como bien dijiste, todos los equipos están trabajando y mucho en todas las selecciones. Y la verdad que se han emparejado mucho. Entonces, hay que trabajar mucho, hay que estar atento en todo, en mirar rivales, en trabajar en el equipo de uno. Nos vamos a encontrar con una división donde va a ser dura y pareja, donde todos los equipos han trabajado bien y se han formado muy bien los equipos. Desde el local, desde Colombia, desde Brasil, Uruguay, Venezuela. O sea, ya todos los equipos trabajan y bien en estas edades. Y como son tan chicos, es muy probable que se cometan muchos errores también. Entonces, eso empareja aún más todos. Entonces, yo digo que el que esté mejor preparado, en concentración, en muchas cosas que van a definir estas cosas, que son los detalles mínimos por ahí, son los que van a definir los partidos. Y el que mejor lo haga, el que mejor concentrado esté, yo creo que es el que va a estar peleando ahí arriba. Ojalá que los chicos jueguen al fútbol, que jueguen realmente al fútbol que nos gusta a nosotros, a los argentinos. Eso es lo que me gustaría que quede.